A ver, ¿lo tenemos? Dale, vamos con él. Estamos, estamos, siempre estamos. ¿Cómo va, Rafa? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú? ¿Sol a pleno? Está hermoso, sí, sí. La verdad que eso está genial. Lo que no está muy genial es el ánimo de algunos transeúntes que se encontraron. Por ejemplo, con algunos cortes que si bien estaban dentro de la programación, algunos no esperaban que sea por estas horas, ¿no? Algunos decían, ah, lo van a hacer temprano. Hablamos de la esquina de Joaquín Víctor González y Pelagio Beluna, la esquina justamente donde están mirando ustedes ahora, donde yo me acabo de posicionar, que es la esquina de... Somos esquina de Telecom, si se quiere, ¿verdad? Que nosotros la conocemos de esa manera. La referencia a los riojano, dame. La referencia a los riojano. Olvidar, olvidar. La esquina de Telecom, no le puedes sellar por ningún lado. Ahí están en este momento trabajando, levantando todo lo que es la cuestión de los adoquines y a partir de allí, bueno, renovar todo lo que es la obra. Recordemos que esta obra estaba inconclusa, que había sido habilitada. En teoría ya todos pensaban que esta esquina estaba terminada, pero bueno, nos enteramos que no, que hay todavía que hacer algunas remociones y modificaciones en la estructura que tiene que ver principalmente con los desagües, ¿no? Cómo drena el agua y me parece que ahí también un poco es lo que ustedes están apreciando en este momento, que se está movilizando allí está la tarea del personal que está encargado de la renovación urbana del centro de la ciudad. Así que... Eso sería, Rafa, una cuadra antes de la que se acaba de habilitar, que contábamos la semana pasada en Pelagio Beluna y la Madrid. Exactamente, la misma misma. Bien, frente a la plaza. Y además contarles que en la esquina de 8 de diciembre y la Madrid, no es la Madrid, perdón, es esta misma, Joaquín Víctor González y 8 de diciembre, en la misma esquina también, en esa esquina que acabo de mencionar, están trabajando, ahí podemos ver imágenes, hay una fuerte remoción ya de todo el suelo y la tarea también es culminar una obra que había sido habilitada en su momento a medias porque, bueno, no había recursos, pero había que recuperar la transitabilidad. Bueno, se habilitó, pero ya está cortado de nuevo al tránsito, así que sepan que en esa esquina no van a poder transitar, al igual que esta esquina que acabamos nosotros de mencionar. Eso, por un lado, no lo quería dejar pasar porque me parece que son datos importantes para el movimiento natural de la ciudad. Si tienen que salir, ténganlo en cuenta. Claro, claro. Y nos metimos, digamos, toda la tarea que nos asigna la producción, en el tema de costos. Costos para mantener a los niños, ya que estamos, acaba de terminar el mes de las infancias, cuánto sale mantener a un niño, en gran mayoría menores, lactantes, le llaman algunos, y tomamos como referencia, como referencia que la canasta, o al menos el valor de la canasta de crianza, oscila entre los 352.000 pesos, más o menos, para un menor de un año. 352.000 pesos para un menor de un año, de 418 para los niños y niñas de entre un año y tres años, y más o menos unos 350.000 pesos para los niños que van entre los 4 y 5 años, y que se encarecen un poquito más, a los 436.000 pesos entre los niños de los 6 a los 12 años aproximadamente. Ya está más caro a esa edad. Claro, ya se pone más caro, pero ¿saben que yo hago números? Estuve mirando en algunas farmacias valores de pañales. ¿Pañales? Valores de pañales. ¿De cualquier tamaño? Ya, claro. Hay, bueno, obviamente, la variedad, el tamaño es el que ajusta el precio. Por ejemplo, la marca Baby Sec, que tiene como las características, digamos, una de las características de su producto es Ultra Sec. Sí. O sea, tamaño XXG. Sí. O sea, extra, extra grande sería, por 26, por 26 unidades, vale 12.235 pesos. Sacamos de cuenta, 26 unidades, promedio serían unos 13 días, 12 días de una criatura que no demande tanto uso del pañal. Y la otra marca, que sería la Hagi, pero ya casi por el doble de la cantidad de unidades, que son 50, vale 19.932, perdón, 19.234 pesos. Digo, comparando el mismo tamaño, distintas cantidades, porque después tenés otras variedades, que están los hipoalergénicos, los super y ultra secos, y hay un montón de variedades más, que por 26 unidades valen arriba de los 26.000 pesos. O sea, digo, he tratado de tirar los precios más bajos para hacer una comparación, teniendo en cuenta la canasta esta de los valores infantiles, que, por ejemplo, un bebé o una criatura que toma alguna fórmula, bueno, allanca desde los 40.000 pesos, la fórmula, ¿no? Y después tiene la famosa y nunca bien ponderada, el leche nido, que tiene más o menos 750 gramos, es el tallo, el tallito, y vale 5.990 pesos. Otra leche... La nido, perdón, Rafa, la nido la común, digamos, como la más común. Claro, la básica, la básica, y después está otra marca, que es la marca La Lechera, que oscila más o menos en los 4.000 pesos, un paquete de medio kilo aproximadamente. Bien. Y después están, bueno, todas las toallitas de los cuidados que demandan los bebés y demás, ahí tenés una variedad que arranca en los 2.500 pesos, y termina cerca de los 10.000 pesos, según también las características, las calidades y demás, pero estos serían los costos aproximados de los elementos de primera necesidad, sumados, reitero, a tener en cuenta este dato, ¿no? Que la canasta de crianza, para el mes de julio, por lo menos, y esto hay que actualizarlo, un par de meses, fonda los 350.000 pesos para menores de un año, anda en el orden de los 418.000 pesos para los niños de 1 a 3, más o menos se estabiliza en unos 340, 350.000 pesos entre 4 y 5 años, y se vuelve a subir entre los 430.000 pesos entre los 6 y los 12 años. Por eso queríamos hacer un poco un relevamiento. Hay variedades de productos y hay variedad de cantidades en cuanto a los pañales. También hay una variedad tampoco tan grande de las fórmulas que utilizan a veces las mamás para complementar la alimentación de sus hijos, pero me parece a mí que tomando datos y haciendo un número se queda muy por debajo este estimativo del valor de crianza de un niño o de una niña de los años que acabo de mencionar. Bueno, no es menor, porque decíamos recién la canasta de crianza que mide estos puntos, deja de lado, lo decíamos recién con May, algunos otros ítems que en general y por uso y costumbre las familias suelen tener a la hora de criar. Digo, esto que vos decís, Rafa, es lo básico, pañales, toallas, toallas higiénicas, la leche y demás, pero esto ya de por sí que es muy caro, pero además sumarle otros ítems como decíamos, hay algunas terapias, algunas actividades y demás. Que después te has... Olvídate, que tiene que complementarlo con esos datos y ya se encarece mucho más y eso que no tuvimos en cuenta, la indumentaria, ¿no? No hemos, digamos, abarcado en este informe lo relacionado con la ropa, lo que sí hemos conversado así muy al paso con algunos chicos que están en las farmacias y nos decían que si bien sigue notándose un incremento en el valor de los pañales, es como que ha hecho una especie de meseta, siempre en términos ascendente, no más bien descendente, del valor de los pañales que dio un salto muy grande desde enero más o menos hasta abril-mayo y desde mayo en adelante sigue subiendo pero como mucho más, digamos, esperable si se quiere el término, teniendo en cuenta que saltó, por ejemplo, un pañal que lo comprabas en enero, no sé, algo así como ponerle un número, 5.000 pesos, pasó a 12.000 sin escalas a abril y ahora lo conseguís en 16, 14, 13, digo, en esa más o menos gráfica nos mostraba esos trabajadores que se ha dado el incremento pero en todos los casos, en todos los casos hubo incremento del valor de los productos. Rafa, ¿alguna de esos recorridos que en alguno de esos recorridos que hiciste hay ofertas? Digo, por ahí conviene quizás cuando veis más barato, lo veo en las personas que suelen comprar de a 3, 4 paquetes porque conviene. Hay muchas farmacias, varias de las farmacias que por cuestiones de política de las mismas no permiten ni que filmemos ni que hagamos imágenes o más bien si solo por ahí alguna fotito pero la mayoría de las farmacias estas que tienen apertura de 24 horas tienen varias con ofertas para aprovechar nos decían los propios trabajadores porque en algunos casos está casi hasta un 40% de descuento un pañal más o menos estimativo entre 25 y 50 unidades que están varias de ellas con ofertas para aprovechar y sobre todo ellos siempre recomiendan llevar la curva ¿no? Si vos tenés hoy un bebé que usa tamaño grande tamaño G sería que recomiendan siempre llevar X, C, X, X, C en una proyección de un par de meses en un par de años y eso te va a ayudar también un poco a la economía que es lo que está haciendo la gran mayoría hoy que tiene una criatura con un pro de pañal y teniendo en cuenta la referencia de cuánto pañal o hasta qué tiempo se usa el pañal muchas mamás están eligiendo comprar por curva me decían los trabajadores que es justamente esto que acabo de mencionar ¿no? No menos para ahorrar todos los pesos y si y si los pocos experimentados nos contaban también los chicos de las distintas farmacias van y dicen ah, está mi oferta va, dame 6 G y se sucede que 2, 3 meses más el G pasó a ser XG y ¿qué haces con los pañales? Claro, te clavaste por eso no se compra tampoco tanto en cantidad porque no sabes cuándo lo dejas de usar es verdad Siempre se recomienda comprar la curva y teniendo en cuenta la referencia de cuánto tiempo usa un pañal una criatura o eso es también tan propio de cada una de las infancias porque no todos los niños usan hasta una determinada edad no todos los niños toman la teta hasta una determinada edad y un montón de factores más que van de alguna manera acomodándose ¿no? Bien gracias Rafa completo para tener una noción no se la ordena llorar nada más es lo que hay Sí, es lo que hay ¿qué va a ser? Una recomendación de uno de los chicos para decir no tengan hijos Ahí está sí, una recomendación creo que esto termina funcionando muy buena esto termina funcionando como un buen método anticonceptivo saber los precios de la canasta de crianza así dicen mis sobrinas el anticonceptivo mirá los precios de los niños mirá la canasta de crianza no más gracias Rafa un abrazo hasta luego chau chau ahí con las máquinas de fondo otra